Vale la Guardia Vieja 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 Gozando de la Feliz Primavera Almosas en las Flores que entiendan A león y Manfragantes a mi vea Rima en el entorno Cantar este poeta Gozando de la Feliz Primavera Almosas en las Flores que entiendan Adornan Fragantes a mi vea Rima en el entorno Cantar este poeta De la Vida Flores Que haré mi cantine Fragante y cantine Las cosas asusten por la animación De todos los amores Que hay en este mundo Que hay en este mundo Y que de profunda Que hay en este mundo Y a mi vea La Guardia Vieja La Guardia Vieja De la Guardia ¡Gracias! ¡Gracias! Gozando de la feliz primavera mamoce la flor que inquieta al horno en flacantes a mi vera reina ni nietos, no cantares de poeta gozando de la feliz primavera mamoce la flor que inquieta al horno en flacantes a mi vera reina ni nietos, no cantares de poeta llena de las flores, llena de mis jardines, trágate el camino de la casa su seña, adoran mi mansión. De todos los amores que hay en este mundo, niño de un profundo color tan solo que es mi ilusión, la raya la hora de un día a patinar. De todos los amores que hay en este mundo, no hay nada, 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 un reino de este gran fin no hay un despedida y mucha no triunfa un reino de este gran fin